Yo quiero que me lo traigan, nada más, no sé cuánto tardará, pero lo quiero acá en mi Argentina, donde él nació, en Argentina. María Cristina Ortega es una mamá desesperada. Uno de sus hijos, Héctor Fernando Brizuela, que vivía y trabajaba en España desde hace 16 años, fue asesinado al llegar a su departamento y sorprender a un asaltante. Su familia busca incansablemente que las autoridades la ayuden a repatriar al cadáver de su hijo y poder darle entierro aquí, en su tierra natal, y así poder despedirse. Bueno, yo me enteré, vivo en Santa Cruz, me enteré, busqué para ver qué había pasado realmente, y salen los diarios españoles que se presenta un joven rumano en la comisaría de España, dice que vayan a tal piso de tal edificio, da la calle, da número, que iban a encontrar un cadáver. Fue la policía, el muchacho quedó detenido, fueron y estaba mi hermano, estaba muerto. Bueno, ellas estuvieron yendo al consulado y respuestas todavía nada, mandaron fax, hicieron, bueno, llamaron por teléfono, hicieron todo lo posible, estuvieron tres horas ayer, estuvo mi mamá, y no tienen respuesta ninguna. ¿300 pesos gastamos en el día? Sí, esperaron tres horas y se pasan, lo pasan en oficina en oficina, y nadie da respuesta. Fui al consulado acá de España para que me den una ayuda, porque yo no puedo, no tengo medios para traerlo, y me dicen que no pueden hacer nada, que lo único que quedaba era enterrarlo allá. Y yo quiero tenerlo a él acá, conmigo, y yo saber que si voy al cementerio lo voy a ver, o que lo traigan y yo sé que voy a tocar el cajoncito de él y sé que él va a estar acá. Gracias. 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 Gracias.